El Banco Central de Reserva 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 Efectivamente Y también poder incluso invertir en algo pensando en el futuro Sí, exacto. Es decir, digamos, las personas de alguna manera se les ha dado ahorita la disposición de contar con sus recursos y tratar de solucionar temas financieros Pero digamos que no es lo más recomendable en general O sea, el pago de deudas probablemente sea recomendable Pero invertir en un negocio ya, digamos, es muy riesgoso ¿Qué pasa si el negocio no le va bien? ¿Qué pasa si compras un departamento o si compras, digamos, un activo Y el activo termina perdiendo valor a lo largo del tiempo? Se deprecia muy rápido ¿No? En general eso más bien le transfiere todo el riesgo de longevidad al afiliado Cuando en la práctica debería recaer en las agencias ¿Qué activos son los que se deprecen más rápido? Digamos, para la gente que te está escuchando O sea, usualmente, no Por ejemplo, lo típico es de, bueno, saco mi FP y puedo comprar, no sé, un taxi ¿No? Digamos, una moto o una moto, digamos, para hacer el libre ¿Qué pasa si ocurre un accidente? ¿Qué pasa si no está asegurado ese tipo de, digamos, de activos? No, y cada año cuesta menos también Exactamente, entonces ¿Y si es lleno peor? Probablemente dependa mucho de la calidad de los activos que prefieran, digamos, la mayoría de consumidores Pero lo principal de todo esto es de que las personas terminan asumiendo, digamos, un riesgo innecesario muchas veces De perderlo todo, ¿no? De perderlo absolutamente todo Y eso al final los deja muy, pero muy vulnerables para el momento de la jubilación En el estudio que hacen ustedes a niveles de regiones Han podido ver qué regiones son las que más se han recuperado Teniendo en cuenta que a fin de año se inaugura también el tema del megapuerto de Chancay Imagino que va a significar, por ejemplo, un avance para esa zona de la costa, ¿no? Sí, definitivamente Un informe que publicamos hace unas semanas Hicimos una radiografía del crecimiento regional Ahí lo tenemos A lo largo del primer trimestre, ¿no? Que son las cifras oficiales que tenemos disponibles Casi el 70% de la recuperación durante el primer trimestre estuvo concentrada en las regiones del sur ¿No? En las regiones que fueron severamente afectadas por el clima de conflictividad social Que se registró a inicios del año pasado Y ahora en lo que va del segundo trimestre Las regiones también del sur Siguen siendo favorecidas por este rebote agrícola bastante fuerte Que ha tenido la actividad agro vinculada al mercado interno Durante el mes de abril, ¿no? La producción de papa ha crecido más del 70% Y cerca del 50 puntos porcentuales, casi tres cuartos, ¿no? De ese crecimiento proviene de niveles récord de cosecha En el caso de Puno, por ejemplo, ¿no? Que se ha llegado, digamos, casi a las 60.000 toneladas de cosechas de papa, ¿no? Y aparte de eso también se le suma el tema de la primera temporada de captura de anchoveta Que está beneficiando sobre todo a Lima, Ancash y Trujillo Son, digamos, los principales terminales pesqueros Donde están desembarcando ese tipo de recursos El tema es también mayor producción con mejores precios Porque sobreproducción genera depreciación Sí, efectivamente, ¿no? O sea, es la combinación de varios factores Pero digamos que hay bastantes indicios de que la economía se está recuperando Las economías regionales se están recuperando en este segundo trimestre del año Eso es bueno Muy bien, muchísimas gracias a Teodoro Que solo analiza, señor, del Instituto Perono de Economía Que ha estado con nosotros hablando, pues, del crecimiento Y eso es muy buena noticia para nuestro país Sin duda, sin duda que sí Eso sí nos alienta Vamos a hacer una pausa antes de la foto La foto A ver, ¿cuál es la foto que nos toca a esta hora? Bueno, ese es un personaje, ¿no? Es el sereno Es el sereno No, personaje encargado de vigilar las calles Y regular el alumbrado nocturne Con lámparas de aceite, sebo o queroseno se llama Y solía ir armado con una macana O usaba un silbato para dar a conocer o una suerte de alarma Que en caso era necesario, es decir, si había una emergencia Claro, y dice que gritaba a las 12 y todo sereno Claro, pues sereno porque ya era tranquilo Claro ¿Es cierto? Sí, pues Bueno, ahora incluso las mamás dicen No, cuidado que te dé el sereno Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa Y vamos a regresar luego de la misma Con nuestro siguiente invitado Con pelo madudeño, músico, cantante Que lanza Apocalipsis Así es Pausa y un león Apocalipsis